Regresamos con más este noticiero vespertino, gracias por continuar con nosotros y también por ponerse en contacto. Este sábado 5 de octubre el colectivo High Energy Toluca está canjeando sus entradas por víveres para los damnificados en Guerrero. Atención porque pueden ser latas de atún, arroz, frijol, lenteja, papel sanitario. El evento será a partir de las 5 de la tarde en el Centro Social de Infonavit San Francisco. Es el colectivo High Energy Toluca que está apoyando a los damnificados de Guerrero. A partir de las 5 de la tarde para este sábado 5 de octubre en el Centro Social de Infonavit San Francisco. Así que bueno pues es una buena manera de ayudar.